Bien amigos, en esta hora de la tarde tenemos aquí, verdad, la presencia de estos hermanos nos van a, verdad, nos van a delitar con unas alabanzas de cumpleaños verdad, para la cumpleañera, verdad, Lorena de Mejía, gloria a Dios ¿Cómo se siente usted ahorita? Bien, alegre, bendecida, feliz de que aquí están los hermanos cantándome Qué bueno Es bien hermoso, no me lo esperaba Un saludo para los que van a ver el video en YouTube Saludo a todos los suscriptores del video de ver el canal de Ever Alexander Mejía Ok, gloria a Dios ¿Estimado? Sí, mi hermano Su nombre y el tema que va a detonar Mi nombre es José Armando Romero, mis hijos, Osman David Romero, Marvin Samuel Romero Y mi hermano Genaro que también me anda acompañando Aquí está el hermano Genaro, hermano Genaro Sí, hermano Mire, aquí ahorita lo vamos a grabar porque este video también igual lo vamos a subir Verdad Hoy usted está acompañado de esta agrupación aquí Sí, hermano, gracias a Dios ¿Cómo se siente usted? Es feliz, verdad, porque ellos se vieron a venir a acompañar, verdad, que yo siempre cuento con ellos, verdad, porque ellos son dispuestos siempre a la hora de servir al Señor, verdad Qué bueno Entonces usted, el tema que van a entonar Vamos a cantar para la hermana y compañera, qué día tan alegre Porque la verdad es que para nosotros los cristianos todos los días son alegres, amén Amén, amén Pero es un día especial donde ellos están cumpliendo años y la alabanza se titula, qué día tan alegre Amén, los dejamos con ellos, qué día tan alegre, gloria a Dios Qué día tan alegre, qué día tan feliz Por ser tu cumpleaños hoy te felicitamos Hoy te felicitamos por todo el corazón También a Dios pedimos que de la bendición Que goces de la paz, que goces del amor, que goces de la vida Que Dios te concedió Que goces de la paz, que goces de la paz, que goces del amor, que goces de la dicha De ser hija de Dios Amén En ese día vienen regalos para ti Amén, gloria a Dios Algunos son muy grandes y otros muy pequeños Pero todos te traen la felicitación Te felicitamos con todo el corazón Que goces de la paz, que goces del amor, que goces de la vida Que Dios te concedió Que goces de la paz, que goces del amor, que goces de la dicha Que ser hija de Dios Que goces del amor, 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 que goces del amor